La Cumbia Peruana La Cumbia Peruana Dame la mano cariño vente a la pista Mañana tal vez ya no hay Siempre es mi ritmo que está que quema Nadie me puede parar Que duro estás enojado, córrete pa' un lado Que a ti no te voy a tocar Vente a la pista quiero bailar Mañana si ya no estoy De mi te vas a acordar De mi ritmo poderoso Que si te pone a gozar De medio lado Que suavecito Vente a la frente Agachaíta La vueltacita Ya me voy a bailar Como la vida mía es de su luna verde No la voy a desperdiciar Acá vivo bailando vivo feliz Nadie me puede parar Si voy que si tengo es cosa mía Que a ti no te voy a tocar No conozco de pena Yo estoy de fiesta Vente a la pista quiero bailar Dame la mano cariño Dame la mano cariño Vente a la pista Mañana tal vez ya no hay Siempre es mi ritmo que está que quema Nadie me puede parar Que duro estás enojado, córrete pa' un lado Que a ti no te voy a tocar Vente a la pista quiero bailar Mañana si ya no estoy De mi te vas a acordar De mi ritmo poderoso Que si te pone a gozar De medio lado Que suavecito Vente a la frente Agachaíta La vueltacita Ya me voy a bailar Mañana si ya no estoy De mi te vas a acordar De mi ritmo poderoso Aunque si te pone a gozar De mi te vas a acordar De mi te vas a acordar Que suavecito Vente a la frente Vente a la frente Agachaíta La sinforita La vueltacita Ya me voy a bailar La vueltacita La vueltacita La vueltacita La vueltacita La vueltacita Es nuestra Es nuestra La vueltacita Ya me voy a bailar